y qué pasa tiquitos aquí estamos en dredge en nuestro barco pesquero favorito os dejo por aquí en la lista de reproducción del anterior capítulo fue la hostia nos atacaron un pez gigante tipo un rape estamos buscando un naufragio secreto y ahora pues hay tormenta es magnífico todo vale vamos a ir al camarote vale esto no está leyendo nada mapa tenemos que ir aquí no y aquí también joder la verdad es que ni puta gracia vale vamos a ver los cangrejos y ahora y ahora vemos hostias tremendo bicho tú el can santa pensaba que golpeaba vale y la esta que tenemos que ir es esa viento avanti no me va a caer un rayo no me va a caer un rayo como una catedral así te lo digo la tormenta se supone que está ahí no que aquí no hay tormenta o aquí también veremos a ver espérate ahora vale antes de empezar el vídeo tenía que haber ido por alguna chuche vale vale es aquí o es en a ver si es por es aquí si este es el naufragio vamos a ver si no tardamos mucho no me apetece morir personalmente vale 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 listo perfecto vamos para acá vale que es esto copa el cali de fuego y aquí hay puerto creo que no y puerto no pero caquita caquita hay un poco me van a comer madre mía del amor hermoso no cojas eso no no socorro estoy bien gracias no necesito nada socorro que me deje ah la piedra dios viene enfiladísimo ah no una polla es el pez es el pez aparca 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 que viene virgen santa vale tío no me jodas acabo de traerte venga vamos a dormir anda cuánto me he quedado de la deuda por cierto pues ya la terminé ya la terminé creo que ya lo terminé vamos no sé vamos a pillar otro motor más potencia Julio vale a las 8 joder a las 8 de la mañana con la fresca esto es una maravilla hombre esto es una maravilla tendría que haber ido a nada me da igual creo que ya han pasado 3 días y se me va a romper la NASA cositas oye los peces gigantes que hago con ellos o sea los tengo que pescar luego no sé si alguien lo sabe que me lo deje por los comentarios que me surge curiosidad qué maldado juego los tableros de mierda eh hasta aquí dos semanas virges por ahora me da la corriente me sube por este no había venido tiene miedo no sí eh sí eh cuál es vértebra menor vale vértebra menor ok bueno quizás no volvamos porque hay por ahí un bicho que me tiene ganas por esas islas por esos dais ahí hay algo que llaman lo deo llaman energía pero me quiere hacer tras tras hay la virgen eh pues ya está sí 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 que va más rápido de todas formas ya se nota se siente aquí a ver pila de material a ver ponlo bien me la estoy jugando muchísimo o sea me va a comer el culo pensaba que me daba míralo por ahí oigo burbujas ya ahí está mírale madre que lo parió vamos a dejarlo por la mañana terminamos de pescar todo aquí y entregamos a este pobre hombre que no tenga tanta prisa que lleva ahí dos semanas y nadie ha venido a buscarlo o sea que no toca los huevos a ver si lo voy a dejar en en la isla donde me lo he encontrado eh a ver vale vale me encanta me encanta que el muñeco está como esto que se supone que que es esto papeles o que pollas es esto tío venga hasta luego entonces porque tengo que venir aquí que coño tenía que venir aquí o ya o era recoger al jambo este solo a lo mejor era solo a recogerle ahí paraguas ¿no? parece no sé digo con que no me aparezca el gobul ese me conformo hostia si se nota el segundo motor esto a tofo allá vale anillo del sello oh madre de luto voy a ir cinturón de bronzo con un grabado especial vale si encuentro algo te lo traigo no 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 está bien eh que es yo no sé si esta es mierda vale a ver espérate claro yo no sé si eso todavía me vale de algo o no vale si la vía del cinturón la constructora reliquias anillo en la cuenca estelar el collar en el manglar y el reloj en el espinazo vale antilados del manglar vale o sea ninguna de estas tres cosas valen de nada a ver es que estas cosas es para vender bueno espérate vale 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 vamos a vender esto vender todo y aquí hostia lo de los cangrejos mira lo de los cangrejos está muerto ya que desastre vale vamos a pescar un poco vale ahora sí vale hay una más fantástica gente sigue gente esta fiesta vale ah ya joder macho de verdad pesca del calamar triste hola hola alrape Julio mira no aguanto más voy a poner una chuche ya estoy aunque son las once lo mismo no es hora de comer chuchas ahora ahora vengo claro es que señora no me toque la polla vale esto esa mierda como se repara vale vale ya entendí eh hostias pero solo tengo un huevo entonces nada vale vale la vamos a llevar rapidito vamos a ver vale vale gracias según tengo que conseguir las cosas vale vale estos objetos pero para qué vale vale vamos a seguir creéis que me dará tiempo a ir a la parte detrás de esa isla yo creo que sí ¿no? a lo mejor si me entretengo con esta mierda no si me entretengo con esta basura pues pues no estamos bien estamos bien eh estamos ya ahí estamos ya ahí tochetado julio vale vale aquí es este es el naufragio ¿no? que tengo que a ver a ver virgen santa tú me estaba dando me estaba dando los siete males mira que mira que a gusto esto macho así así tranquilito sin molestias joder macho maldita sea vale se me va a liar se me va a liar es más se me está liando vamos para acá un poco revueltas ah vale otro mero pues mira cojonudo y ya no puedo más no puedo más no era así yo creo las formas creo creo no era así la canción vale es que un cliente vuelve toma un símbolo cojo un libro la pila no sé qué vender todo es que esto creo que no vale para nada ¿no? hostia la hebilla todo el cinturón espera ¿cómo? aquí vale y esto ¿dónde está? aquí padre de luto sí claro porque no iba a darle una puta hebilla de mierda o sea es que no y esto me lo quedo ¿no? vale está todo bien muchas gracias caballero pues vamos a dejarlo por aquí eh me está molando mazo tenemos en el próximo capítulo vamos a alguna de las nuevas zonas y a ver y a ver qué pasa con los bichos nada como siempre suscribiros darle like comentar compartir y ya está y la campanita también nos vemos en el próximo capítulo hasta luego no 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 no